Hola amigas y amigos hoy comenzamos con la torreta del tanque aquí ya tenemos los costados esto va así ya que esto protege ahí entonces vamos súper súper bien ahí va ese de allá y este de acá ahí está ahí va esto y va protegiendo la doble lugar así que comenzamos comenzamos con esta parte hermosa que es la torreta del tanque ahí está aquí tenemos el C tengo que partir por el 7 y 8 aquí está el 8 vamos a cortar C8 eso me ha ido vamos a cortar la otra parte en la otra parte es esta aquí estamos y necesitamos la otra parte que es esta así así no 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 ¡Gracias! 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 Esa es la idea Esa es la idea Bien. Ahí está. Esta es la ventilación, la extracción del aire. Ahí está el ventilador, ¿se recuerdan que es lo mismo? Esto es lo ventilador. Aquí está el 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 ventilador. Gracias por ver el video. 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 Este detalle es la mica, el acrílico que lleva adentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, bueno, ustedes igual. Entonces la carita va para allá. Ahí está. No sé si se alcanza a ver, pero... Tiene ahí. Voy a colocar la carita. Entonces por fuera... Efectivamente se va a ver un efecto que tiene un vidrio. Genial. Y este va ahí. Ah, me cayó. Y ahí está. Y ahí tiene el efecto la soldadura. O sea, unos cepillitos y como soldadura. Tiene soldadura y como que está soldado. Acá de verdad que es genial. De verdad que es genial. Ahí está. Ahí va. ¿Qué más lleva? ¿Qué más lleva? Ahí está, ahí está bien.